Buenas tardes, seguimos con nuestra lección sobre compresión de la información. En el video anterior estábamos revisando el esquema transmisor del modelo de Shannon y vimos que luego de la transformación y la cuantización de la información, de la señal, viene un proceso que se llama codificación de fuente. Entonces en este video vamos a ver en detalle de qué se trata la codificación de fuente y vamos a introducir algunos conceptos de teoría de la información que son necesarios para proseguir en nuestro camino hacia la compresión de las señales. Entonces, ¿qué es codificación de fuente? Recordemos que un mensaje, luego de ser transformado y cuantizado, lo tenemos entonces en esa etapa representado en términos de un diccionario. Un diccionario es una colección de símbolos posibles. En el video pasado lo llamamos niveles. Entonces, la codificación de fuente es el proceso que a cada símbolo de este diccionario se le asigna un código, ¿ya? Y es el código lo que vamos a enviar a través de un canal, ¿ya? El código es lo que finalmente vamos a transmitir. Ejemplo, digamos que queremos codificar las letras del alfabeto, ¿ya? En este caso vamos a asumir que son 27, ¿ya? Y lo queremos hacer usando un código binario. El código binario tiene dos elementos, el 0 y el 1. Entonces, cada una de estas letras la vamos a representar con distintas combinaciones de código binario. Si asumimos que el código es siempre de largo fijo, significa que cada letra recibe la misma cantidad de números binarios, ¿ya? Entonces necesitaríamos al menos 5 bits, ¿ya? Que 2 a la 5 es igual a 32, ¿ya? Que eso es mayor que la cantidad de letras que queremos codificar, ¿ya? Pero nosotros sabemos que algunas letras se ocupan más que otras, ¿ya? Asumamos que lo que queremos enviar es un email, ¿ya? Un email que está tal vez escrito en lenguaje en español, ¿ya? O en cualquier lenguaje humano casi. Hay algunas de las letras que se ocupan más que otras, ¿ya? Eso es totalmente natural y común en los lenguajes. Pensemos, por ejemplo, en las vocales, ¿ya? ¿Se podría aprovechar esto para comprimir un mensaje? Veamos con un ejemplo. Entonces yo tengo un archivo de texto que lo voy a abrir, ¿ya? Que dice, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo que vivía, etcétera, etcétera, ¿ya? Reconocemos entonces que es los primeros párrafos del Quijote de la Mancha. Este texto tiene 2.977 caracteres, ¿ya? Cada carácter, cada char, cada variable de tipo char, cada una de estas letras, es un byte, ¿ya? Y entonces, en términos de bits, este texto pesa 14.885 bits, ¿ya? Pero, si se fijan, lo que estoy haciendo acá es tomar una clase Counter, ¿ya? Para contar la cantidad de apariciones de cada letra y de cada símbolo de este texto. Notamos que el espacio es el símbolo más usado, más repetido, 540. Luego vienen algunos vocales, luego algunas consonantes que son comunes, como la S, ¿ya? Y si nos vamos al otro extremo, vemos que letras como la X, ¿ya? El salto de línea, los paréntesis, símbolos, consonantes como la J y la Z, son bastante menos ocupadas, ¿ya? Órdenes de magnitud, podríamos decir. Nuestra intuición, entonces, nos dice que podríamos reducir el peso de este mensaje, simplemente cambiando la cantidad de bits que usamos para cada símbolo. Por ejemplo, dándole menos bits a símbolos que son más comunes, y más bits a símbolos que aparecen más poco, que tienen menor frecuencia. Con esta intuición, vamos a hablar un poquito de lo que es teoría de la información. Entonces, teoría de la información es el estudio matemático que busca cuantificar la información y cuantificar con el objetivo de transmitir, ¿ya? Fue propuesto en los años 50, 1948, por Claude Shannon. Claude Shannon es el padre de la teoría de la información. Y tiene algunas métricas, como la entropía, ¿ya? La entropía de información e información mutua, que vamos a revisar, que sirven para describir la información que hay en un proceso. Esto es sumamente importante, porque una vez que sabemos cuánta información tiene un proceso, sabemos cuánto se puede comprimir. También podemos estimar cuál va a ser su ancho de banda. Todo esto tiene tremendas repercusiones y aplicaciones en telecomunicaciones. Digamos que las telecomunicaciones modernas tal vez se sustentan en la teoría de la información, en los aportes de Shannon, ¿ya? Veamos un ejemplo. Vamos a asumir que existen dos fuentes, ¿ya? Dos fuentes que pueden emitir cuatro símbolos. A, B, C o D, ¿ya? Una primera fuente es completamente aleatoria. Es decir que emite cada uno de estos cuatro símbolos con igual probabilidad. Un cuarto, ¿ya? Si queremos predecir el próximo valor que va a emitir esta fuente F1, ¿cuál es el número mínimo de preguntas con respuestas sí o no, o sea, preguntas binarias, que deberíamos hacer? ¿Ya? Para responder esta pregunta podemos hacer un diagrama como el que estoy mostrando acá. Preguntar primero si es A o B. Dependiendo de si eso es cierto o falso, podríamos preguntar si es A. Si es falso, podríamos preguntar si es C. Luego, si no es, si la respuesta, la primera respuesta es no y la segunda es no, estamos en D, C, B y A sucesivamente. Entonces, con dos preguntas podemos saber exactamente cuál fue el símbolo que emitió esta fuente F1. La respuesta entonces es dos. No importa para cuál de estos símbolos. Digamos ahora que la fuente, o sea, bueno, habíamos dicho ya la fuente F2, ¿ya? Esta era la fuente F1 que emite símbolos aleatoriamente. Digamos entonces que la fuente F2 es un poco distinta, emite los mismos símbolos, pero con probabilidades distintas. Entonces, el símbolo más probable es A, que lo emite la mitad de las veces, luego B, un cuarto de las veces, y C y D, igualmente, un octavo de las veces. ¿Ya? Esas son sus probabilidades. Entonces, si queremos hacer el mismo ejercicio que antes, las preguntas son un poco distintas. ¿Ya? Porque ahora A toma el 50% de la probabilidad. Entonces, para A, basta preguntar una vez. Ya preguntamos, ¿es A o no? Y eso va a dividir el espacio en la mitad. Si la respuesta es sí, entonces sabremos que es A. O sea, para A basta hacer una pregunta. Recuerden que estamos viendo cuál es el mínimo número de preguntas con respuesta binaria. Si la respuesta es no, entonces podríamos preguntar si es B. Aquí ya tenemos entonces la mitad de la probabilidad. Aquí se fue una mitad, aquí está la otra mitad. Entonces, la mitad de la mitad es B. Por eso preguntamos si es B o no. Luego, el último cuarto, es equivalente a preguntar si es C o es D. Cualquiera de los dos, ya que tienen igual probabilidad. ¿Ya? Entonces, la respuesta en este caso es 1 para A, 2 preguntas para B, y en cambio 3 preguntas para C y D. ¿Ya? Fíjense cómo entonces se relaciona el concepto, este concepto de cantidad de preguntas binarias con lo que habíamos visto antes, de la probabilidad de aparición. La frecuencia de aparición de una letra dividido el total de letras es básicamente la probabilidad de que aparezca cada uno de estos símbolos. Ya dijimos que las letras con mayor probabilidad podríamos asignarle menor cantidad de bits y así ahorrar espacio en nuestro mensaje, en nuestra codificación. Y ahora vemos algo similar. El símbolo con mayor probabilidad requiere menos preguntas de sí o no. En base a esto, Shannon definió la cantidad de información para un símbolo, un símbolo de X, ¿ya? Como el logaritmo en base 2 del recíproco de su probabilidad. Entonces, P de X es la probabilidad del símbolo, el recíproco es 1 sobre P de X y luego aplicas logaritmo en base 2 y esa es la cantidad de información. Pero por propiedad del logaritmo, esto es igual a menos logaritmo en base 2 de la probabilidad. Usualmente se ve de esta forma más que de esta, ¿ya? Y notamos que es equivalente a la mínima cantidad de preguntas sí o no que estábamos viendo acá, ¿ya? es exactamente la cantidad de preguntas sí o no. Por ejemplo, para el caso de A, que es un medio, vamos a tener 1. Para B, 2. Para C y D, 3. Luego de esto, Shannon definió el bit y dijo que la cantidad de información se define en bits. Entonces, nosotros estamos típicamente acostumbrados a asumir que un bit es esta unidad mínima que es 0 o 1. Pero Shannon lo define de una manera un poco más general. Un bit es la cantidad de información, ¿ya? Que se requiere para escoger entre dos alternativas que son equiprobables. Entonces, si el 0 y el 1 son equiprobables, miden un bit. Si no, entonces, no es así. ¿Ya? Una vez que definió la cantidad de información, se puede definir entropía. ¿Ya? La entropía de información. O a veces entropía secas. Que tiene relación con la entropía termodinámica, como vamos a ver. Sea una variable aleatoria X. ¿Ya? Nuestra fuente que emite símbolos o mensajes aleatorios, podríamos asumir que es una variable aleatoria para modelarla matemáticamente. Y decimos que tiene N símbolos. ¿Ya? Entonces, ahora estamos generalizando el ejemplo anterior. En vez de 4, tenemos N. Cada símbolo tiene su probabilidad, que está entre 0 y 1. Y las probabilidades, por supuesto, suman 1. ¿Ya? Además, cada símbolo tiene una cierta cantidad de información en base a la probabilidad. Luego, si tomamos el promedio, ¿Ya? de la cantidad de información de cada símbolo, como el valor esperado de la cantidad de información. Eso es equivalente a la sumatoria de la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad. Y este, esta expresión, P logaritmo 2 en base P, es lo que se conoce como entropía. Entonces, entropía es la cantidad de información promedio de mi fuente. ¿Ya? La cantidad de información está asociada a un símbolo. En cambio, la entropía está asociada a la fuente. Algunas propiedades de la entropía, viendo la fórmula, podemos ver que la entropía siempre es positiva, siempre es mayor o igual a 0. Y que solamente es igual a 0, ¿Ya? Cuando una de estos P es igual a 1. Por definición de probabilidades, si, por ejemplo, P sub 0 es igual a 1, significa que todos los demás son igual a 0. Esta es entonces una fuente que tiene 0 entropía, aquella que es trivialmente predecible. Significa que es una fuente, por ejemplo, que emite solamente el símbolo 0. También sabemos que la entropía está acotada, ¿Ya? Por el caso en que todas las probabilidades son iguales, 1 sobre n. ¿Ya? Y en este caso la entropía, la entropía es logaritmo 2 de n. Este es el caso menos predecible, es donde la fuente es más aleatoria. ¿Ya? Entonces, mientras más predecible es la fuente, menor va a ser su entropía. ¿Ya? Entonces, para el caso de las dos fuentes podríamos preguntar en promedio cuántas preguntas por símbolo hace la fuente F1. ¿Ya? Que es equivalente a calcular su entropía. La entropía, entonces, de la fuente F1 es 2, mientras que la entropía de F2 es 1,75 bits. Entonces, si cada una escribiera un mensaje que tiene 100 símbolos, podríamos preguntar cuánta información produce cada una. ¿Ya? Para el caso de la fuente F1 serían 200 bits, mientras que para F2 sería 175. Obviamente, en promedio. Pero esto muestra también que mientras más predecible, menos información se necesita. F2 es más predecible. ¿Ya? En cambio, F1, donde todas las probabilidades son iguales y no tenemos ninguna pista de cuál podría ser el símbolo que va a salir, esta requiere mayor información. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que es una variable binaria, ¿Ya? Que representa una moneda cara o cruz que ustedes lo pueden correr para estudiar cómo cambia la entropía con el cambio en P, la probabilidad de que la moneda salga cara. Y aquí estamos asumiendo que es una moneda que solamente puede ser cara o cruz, no puede caer de canto. Solamente dos posibilidades. Entonces, ustedes después pueden analizar esta figura e interpretarla. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, qué significa que la moneda tenga probabilidad 0, qué significa que tenga 1 y qué significa que tenga 0,5. ¿Ya? Y cómo se relaciona eso con la entropía. ¿Ya? Aquí hay algunos ejercicios que también pueden responder ustedes. Volvamos al ejemplo de las dos fuentes, pero ahora pongámoslo en un contexto tal vez un poco más práctico. Digamos que estamos a finales del siglo XIX, ¿Ya? Y hay una estación meteorológica en Niebla y queremos hacer una predicción del tiempo en Valdivia en base a lo que observa esta estación meteorológica. Entonces, la estación meteorológica se envía esta información a Valdivia a través de telégrafo. ¿Ya? Se envía que cada bit cuenta. Calculemos la cantidad de información promedio que envía esta estación en cada uno de estos tres escenarios en base a la entropía de Chama. ¿Ya? El escenario uno indica que hay dos posibilidades. ¿Ya? Entonces, es un diccionario con dos símbolos. Las posibilidades son lluvia y nublado, cada uno con probabilidad un medio y un medio, igualmente probable. El escenario dos es que siempre diga lluvia. ¿Ya? Solo una posibilidad con probabilidad uno. El escenario tres son cuatro posibilidades, lluvia, nublado, nubosidad parcial y soleado, con probabilidades un medio, un cuarto, un octavo y un octavo. Igual que el caso de las dos fuentes. ¿Ya? Podemos reflexionar, por ejemplo, ¿qué pasaría en el escenario dos? Si en el escenario dos se cumple, significa entonces que la entropía de esta fuente es cero. Tenemos solamente una posibilidad que tiene probabilidad uno. Entonces, la información promedio de esta fuente es totalmente nula. No la necesitamos porque siempre llueve. Entonces, no necesitamos en realidad enviar ningún mensaje. ¿Ya? Por eso la entropía es cero. En el caso de que sean dos posibilidades, lluvia y nublado, estamos en el caso opuesto. ¿Ya? Donde no podemos reducir la entropía. ¿Ya? Tenemos dos opciones equiprobables. entonces, con igual probabilidad podría ocurrir la lluvia o podría ocurrir el nublado. En el caso de cuatro posibilidades con probabilidades distintas, la entropía disminuye con respecto al caso donde todas sean iguales, tal como vimos en el caso de las dos fuentes. En el caso de las dos fuentes, entonces, que es este caso que está más explicado acá, con las probabilidades de cada mensaje, la cantidad de información y finalmente la entropía, que ya habíamos visto que era 1.275 bits, podríamos codificar las alternativas usando códigos binarios. ¿Ya? O sea, usando solo ceros y uno. ¿Cómo asignamos un código a cada uno de estos símbolos? Una opción es, como habíamos dicho en un principio, un código de ancho fijo. ¿Ya? Son cuatro símbolos, entonces, con dos bits, dos elevados a dos, tenemos suficiente para cubrir los cuatro estados y los símbolos podrían tener cada uno el código 00, 01, 10 y 11. ¿Ya? Esto, por supuesto, es asumiendo que cada uno de estos símbolos tiene igual probabilidad. Y en este caso la entropía sería 2. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Que en realidad lluvia es un mensaje que ocurre mucho más. ¿Ya? Que ocurre con mayor probabilidad. Entonces, tiene mucho sentido que le asignemos menos bits. De esta manera vamos a tener un mensaje que sin ninguna pérdida es más ligero que un mensaje que le da igual largo a todos los símbolos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a mostrar primero un código de tipo prefijo general y después vamos a ver la famosa codificación de HAFMAN. Entonces, un código de ancho variable de tipo prefijo va como lo que sigue. Tenemos nuestros mensajes y los ordenamos de probabilidad menor a mayor. Entonces, tenemos el primer símbolo con probabilidad un medio, un cuarto, un octavo y un octavo. La entropía, ya sabemos, es 1,75. Ya la calculamos. Entonces, este escenario, como vimos también en el ejemplo de las dos fuentes, lo podríamos describir o separar como lluvia versus los demás y aquí en esta primera decisión asignamos un número binario cero o uno. La primera decisión equiprobable, un medio más un medio. Luego, nublado contra los demás, por supuesto, excepto lluvia. Y aquí hay otra decisión equiprobable y la última decisión equiprobable es nubosidad parcial versus soleado. A cada decisión equiprobable asignamos entonces un cero en un caso y un uno en el otro. Entonces, significa que lluvia tendría el código cero. En cambio, nublado tendría el código uno cero, que tiene dos números binarios. Un número binario, dos números binarios, tres números binarios. Este es un algoritmo de codificación que tiene forma de árbol en base dos. Y se llama código prefijo porque ningún código puede ser prefijo de otro. La idea del código prefijo es que después podamos decodificar el mensaje sin ambigüedad. Por ejemplo, imaginemos que recibimos entonces la predicción del tiempo desde la estación de niebla para los próximos tres días. Y es esta tira de 6 bits. Podemos revisar, tiene el uno, el cero, el uno, el uno, el cero y el cero. Y estos son tres días. Y nosotros sabemos que este es nuestro diccionario de códigos. Entonces, no hay ninguno que sea un uno solo. Sí hay uno que es un uno cero, pero tampoco hay uno que sea uno cero uno. Se fijan, se puede, como ninguno es prefijo de otro, podemos decodificar sin ambigüedad. Entonces, el primer día sería esta opción de acá que corresponde en un lado. Después, tenemos el código uno, uno, cero. Se fijan, sin ambigüedad podemos decir que el siguiente es nubosidad parcial. El último es cero. ¿Ya? Sin ambigüedad nuevamente podemos decir que es lluvia. En cambio, si el código de lluvia fuera uno en lugar de cero e intentáramos decodificar este mensaje, no podríamos porque habría ambigüedad, por ejemplo, con este, el de soleado que es uno, 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 con el de lluvia. ¿Ya? El código prefijo, entonces, por su propiedad como lo construimos, garantiza que no va a haber ambigüedad. Aquí podemos entonces medir la entropía del texto que teníamos arriba, el famoso texto. ¿Ya? Tenemos entonces si nuestro código fuera de largo fijo, ¿cuántos bits ocuparía? Tenemos que medir el largo del texto, la cantidad de caracteres y ya dijimos que necesitaríamos cinco bits para cubrir todos los símbolos. ¿Ya? Tal vez un poquito más, porque en realidad 27 eran las letras del alfabeto y aquí estoy incorporando otros signos. ¿Ya? Ya, volviendo aquí, entonces, cinco por el largo del texto y eso, como vimos antes, 14,885 bits. En cambio, si calculáramos la frecuencia, ¿Ya? La frecuencia a partir de cuántas ocurrencias tiene cada carácter, después dividimos por el total, ¿Ya? Con eso calculamos P, la probabilidad, y con eso podemos calcular la entropía, ¿Ya? La cantidad de información promedio, que en este caso es 12,155, que es menor que el caso del código de largo fijo. Algunas reflexiones. ¿Es esta codificación de largo variable con pérdidas o sin pérdidas? La respuesta es sin pérdidas, porque podemos decodificar perfectamente el mensaje que, o sea, la señal que está entrando al codificador. Si hay pérdidas en nuestro transmisor, es, o son causadas por etapas previas, etapas de cuantización, ¿Ya? Por definición, la codificación de fuentes es sin pérdidas. Otra reflexión. En algunos casos, como ya vimos, el código de, el código fijo le da el mismo ancho a todas. Pero en cambio, ahora, le estamos dando un largo mucho mayor a algunas letras. ¿Ya? ¿Cómo entonces estamos comprimiendo? Lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en el, en el peso, no de cada letra, sino en el peso total de nuestro texto. Como las letras que ocurren menos, pesan más, o sea, las letras que ocurren menos pesan más, pero ocurren muy poco. Entonces, incurrimos muy pocas veces en ese costo. En cambio, las letras que ocurren más pesan poco y esas están aportando menos que antes. Entonces, hay que pensar en el, en el texto completo más que en la letra a letra. ¿Ya? Hablemos un poco ahora de la codificación de Huffman. Codificación de Huffman es un algoritmo de codificación tipo prefijo. ¿Ya? Que generaliza este árbol binario que vimos acá. Se fijan, este árbol binario asume que podemos siempre hacer decisiones equiprobables. Y aquí, claro, calza bien porque un octavo más un octavo es un cuarto y un cuarto más un cuarto es un medio. Entonces, siempre tenemos decisiones equiprobables. Pero las probabilidades no siempre van a poder sumarse y hacerse de forma equiprobable en el texto, en el famoso texto, por ejemplo, podemos ver las probabilidades y sería muy difícil que podamos formar decisiones equiprobables de acá. Entonces, la generalización de este algoritmo se conoce como codificación de Huffman. ¿Ya? Que es la codificación que ocupa el algoritmo JPEG para hacer codificación de fuente. Entonces, este algoritmo muy sencillo tiene los siguientes pasos. Primero, se estima la probabilidad de cada símbolo. ¿Ya? Tenemos todos los P sub i. Luego, se ordenan en orden descendente. Tal como está acá, tenemos las probabilidades. ¿Ya? Y luego, se ordenan, se ordenan, estos son los símbolos. ¿Ya? Aquí están las probabilidades y se ordenan de forma descendente. Entonces, el algoritmo después lo que hace es juntar los dos que tienen probabilidad menor. Entonces, en este caso, los dos que tienen menor probabilidad son 0,1, 0,0,1 y 0,0,3 y eso se junta. Y ahí entonces se forma, se forma una rama. ¿Ya? Del árbol. Y su probabilidad ahora es 0,0,4. Luego, a cada una de las ramas, a la izquierda, por convención, se le pone 0, a la derecha se le pone 1. ¿Ya? Entonces, a una se le pone 0, a la otra se le pone 1. Luego, lo que hay que hacer es repetir este procedimiento. Pero ahora ya no consideramos la h y la i, sino la suma de las dos. Si repetimos, vamos a ver que ahora la g y la suma de h y i son los menores. Entonces, se suman en 0,0,9. ¿Ya? Si seguimos, vamos a volver, vamos a juntar ahora 0,0,7 con 0,0,9. Podríamos haberlo juntado con el 0,0,9 de arriba. Pero típicamente, para que no hayan ambigüedades, se junta siempre con el de abajo. Entonces, 0,0,7 con 0,0,9, eso me da 0,16. ¿Se fijan? Eso es mayor que 0,0,9 de la e y mayor también que 0,11 de la d. Entonces, primero tenemos que juntar estos dos. Y eso nos da 0,20. ¿Ya? Y eso a su vez nos obliga después a juntar estos dos de acá. La B y la C. Ahora tenemos 0,36, 0,28, 0,20 y 0,16. Significa que tenemos que juntar estos dos. ¿Ya? Finalmente, estos dos. La B con la C con la suma de todos los demás. Y finalmente la A con la suma de todos los demás. Vamos a llegar siempre a probabilidad 1. Entonces, en este caso, la A quedó con un bit. ¿Ya? La B quedó con 3, al igual que la C. Y aquí se puede ir viendo si yo sigo el árbol puedo reconstruir el código asociado a cada una de las letras. ¿Ya? Entonces, las letras que tienen menor probabilidad y las que ocurren menos van a tener códigos más largos. ¿Cuál es la debilidad de este código de Huffman? Bueno, por supuesto, no es perfecto. Tiene algunos escenarios donde puede no ser tan eficiente. Por ejemplo, si yo tengo un diccionario cuyas probabilidades varían. ¿Ya? Tal vez yo tenga una señal. O sea, para poder calcular las probabilidades tengo que tener la señal y calcular mi diccionario. Pero, ¿qué pasa a mí si mi señal cambia mucho? Significa que tendría que hacer un diccionario de nuevo. ¿Ya? Por supuesto, si en el caso del texto yo podría hacerme un muy buen diccionario tomando mucho, mucho texto. ¿Ya? O también simplemente asignando haciendo reglas. ¿Ya? Creando un diccionario como a mano, por decirlo así. Existen otras codificaciones como codificación aritmética o LempelSiv que no tienen esta debilidad. ¿Ya? Hagamos una codificación de Huffman del texto del Quijote. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, como ya lo hemos hecho un par de veces, es estimar la frecuencia de cada letra usando collections.counter. En realidad, cualquier código que haga un histograma va a funcionar. Entonces, yo voy a tomar el texto, voy a aplicar counter, y eso me va a dar los símbolos y las frecuencias. Y con eso voy a construir el dendograma. Entonces, este gráfico de acá, este árbol, usualmente tiene ese nombre, dendograma. Entonces, yo quiero construir el dendograma, para eso voy a usar una estructura de datos que se llama HipQ. ¿Ya? Que tiene dos, tiene, bueno, en realidad tiene más funciones, pero aquí voy a usar HipPOP para eliminar del dendograma una rama y HipPush para agregar una rama. ¿Ya? Entonces, mi dendograma, que tiene las probabilidades, el símbolo y un string vacío, yo lo voy a ir llenando con ceros y unos. Entonces, una vez que tengo ya mi dendograma vacío, listo, lo que voy a hacer es recorrerlo, ¿Ya? Hasta que haya juntado todas las ramas. Eso es lo que hace esta condición. El largo del dendograma, mientras el largo del dendograma sea mayor que uno, significa que hay más de una rama, significa que no he llegado a la raíz. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar dos, los dos más bajos, porque están ordenados aquí por frecuencia, entonces voy a sacar los dos más bajos, ¿Ya? A uno le voy a agregar un cero y al otro le voy a agregar un uno. Luego, voy a volver a ponerlo en el dendograma, pero esta vez con las probabilidades sumadas. ¿Ya? Finalmente, voy a ordenar el dendograma y lo voy a convertir en un diccionario. Entonces, si corro este código, voy a ver, por ejemplo, que el símbolo más repetido, como habíamos antes, que era el espacio, tiene uno de los códigos más cortos, uno, uno, uno. Al igual que la A y la E, también tienen códigos cortos. En cambio, el símbolo que menos aparece, que es el salto de línea, que aparece solo dos veces, tiene un código largo. ¿Ya? Y ahora con esto tengo un diccionario que yo puedo usar para recorrer letra a letra mi texto y reemplazándolo por una tira binaria. Entonces, voy a construir de esta forma mi texto codificado de forma incremental. Voy a partir con un string vacío y en cada letra la voy a transformar con mi diccionario, con mi dendograma. ¿Ya? Y eso se va a ver así. O sea, yo estoy bien mostrando aquí solamente las primeras 100. por supuesto, puedo mostrar más. Ahí se ven las primeras 1000. Entonces, este es mi código con mi código para el texto usando codificación de Hasman que yo después puedo decodificar sin ambigüedad porque es un código prefijo. Entonces, ¿cómo puedo proseguir? Para este ejemplo voy a usar el objeto bytearray de Python porque esto en realidad o sea, es para que nosotros lo veamos. Es una tira de bits pero en realidad es un string. Yo quiero convertirlo a un arreglo de bytes real. ¿Ya? No a un arreglo de strings. Entonces, para eso voy a usar bytearray y voy a saltar en el texto de 8 en 8. En este caso, el texto justo tiene un largo que es múltiplo de 8. Si no, tendría que agregarle algunos bits. Entonces, salto de 8 en 8 y agrego a mi arreglo de bytes un byte, o sea, significa que por ejemplo tomaría ese fragmento y lo guardo en el arreglo y así sucesivamente. Entonces, ese byte, ese arreglo de bytes, después yo lo puedo escribir en mi disco duro. ¿Ya? Lo voy a escribir como sigue. Primero voy a escribir el dendograma. ¿Por qué necesito el dendograma? Porque el dendograma es necesario para después decodificar. Yo le tengo que entregar este diccionario al decompresor. Si no, no va a poder descomprimirlo. Entonces, lo primero que tiene que ir, digamos, el header de este archivo, ¿Ya? Es el dendograma. Luego voy a agregar un salto de línea, ¿Ya? Para que sea después más fácil de codificarlo. Y en la siguiente línea voy a poner mi arreglo de bytes completo. ¿Ya? Entonces, genero mi archivo y puedo ver el espacio en disco que ocupa quijote.txt, el archivo original, 3 kilobytes. En cambio, el archivo comprimido, que ahora es un binario, pesa 2 kilobytes. O sea, hemos reducido considerablemente el tamaño sin perder nada. Tengo otro cuadernillo que también está en el repositorio del curso que se llama quijote recuperado que sirve para demostrar desde otro espacio de trabajo que yo puedo abrir este archivo, recuperar el dendograma, recuperar la tira de strings, ¿Ya? Como está ahí. Ahí está la tira de strings recuperada. Puedo construir un dendograma inverso dando vuelta las llaves y los valores de mi diccionario para convertir ahora códigos en símbolos. Luego, voy letra a letra, ¿Ya? O más que letra a letra, voy bit a bit buscando a cuál de estos corresponde. Como el código es prefijo, nunca habrá ambigüedad y si encuentro uno que corresponde, entonces lo saco y vuelvo a resetear mi código y eso me recupera exactamente el texto. Bueno, con la diferencia de que eliminé algunos símbolos como por ejemplo la ñ y los tildes pero en realidad eso no no es necesario. ¿Ya? Yo lo hice lo hice por acá al codificarlo como ASCII. Claro. pero aparte de eso está perfecto. ¿Ya? Nuestro diccionario no tiene tildes. ¿Se fijan? Ya. Entonces, volviendo y para terminar podemos ver entonces que pudimos recuperar el texto tal como lo guardamos y hemos visto entonces que en general por ejemplo este texto o como también vimos las imágenes tienen alta redundancia. ¿Ya? Tanto en las imágenes como en el lenguaje. Hay mucho contexto que podemos aprovechar para comprimir. Y lo que vimos la clase pasada es que podemos transformar los datos eliminar y disminuir su correlación. Podemos también cuantizar y finalmente ahora aprendimos a codificar en una codificación que sea óptima para no desaprovechar el canal de transmisión. Y todo esto que vimos usando codificación de Haffman es lo que se llama codificación de fuentes. Y para terminar solamente mencionar que existe un teorema el teorema de codificación de fuentes de Shannon que nos da límites a cuánto podemos comprimir una señal. Dada una variable aleatoria X nuestra fuente que tiene una cierta entropía existirá entonces es una codificación de largo variable como la de Haffman cuyo largo promedio L barra siempre va a ser mayor que la entropía y menor que la entropía más uno. Significa entonces que la entropía nos pone un límite inferior no podemos comprimir más que la entropía. Y esta codificación que es sin pérdida de largo variable es una codificación entrópica. La codificación de Haffman es un ejemplo de codificación entrópica. ¿Por qué es útil este teorema? Porque nos dice cuánto podemos comprimir una señal. ¿Ya? Si queremos comprimir más allá del límite de la entropía entonces es posible que van a haber pérdidas. ¿Ya? Vamos a tener que perder vamos a perder información si lo enviamos por un canal. Y además también nos ayuda como dice acá a justificar esta definición de entropía como una medida de información. ahora tiene una aplicación directa. ¿Ya? Otra forma de ver el teorema si nuestra fuente emite n mensajes significa que lo podemos comprimir en n por hdx. ¿Ya? Como mínimo. Más que eso entonces tendríamos riesgo de pérdida. ¿Ya? Eso. La prueba del teorema queda también a disposición para que la revisen. Lo que vamos a ver entonces en el próximo video es el último paso ahora que sabemos codificación de fuente queda un último paso para asegurar que nuestro nuestro código ahora se pueda transmitir por el canal que es la codificación de canal donde lo vamos a robustecer para evitar evitar errores durante la transmisión. Y ya con eso tendremos todos los ingredientes para hacer nuestro transmisor JP vamos a volver a eso también. Nos vemos en el próximo video.